¿Estás pensando en vender un piso alquilado? Deberás conocer, si es así, cuáles son los puntos más importantes a tener en cuenta. Cómo tienes que notificarlo al inquilino y también conocer todos los pros y los contras de esa operación. Vender un piso con un inquilino puede ser un inconveniente para los propietarios. La presencia del inquilino puede dificultar la venta de la propiedad. Eso significa que cuando se quiera vender la propiedad que tenemos alquilada, el siguiente propietario que la compre deberá mantener el contrato de alquiler al menos durante 5 años de vigencia. Aspectos claves a tener en cuenta a la hora de vender una propiedad alquilada. El inquilino no puede ser desalojado. Según la ley, el comprador deberá respetar el contrato de alquiler vigente y no puede desalojar al inquilino en ningún caso. Al vender la propiedad, el vendedor transfiere el contrato de alquiler al nuevo comprador, quien deberá cumplir con los términos de ese contrato. Otra opción sería vender el piso sin inquilino. En este caso puede intentar negociar con el inquilino y llegar a un acuerdo. Es común ofrecer una indemnización al inquilino, aunque es importante tener en cuenta que el inquilino no está obligado a aceptar esa oferta y por lo tanto a dejar el piso. Otro aspecto a tener en cuenta es que el inquilino es el primero que deberá saber que quieren vender la vivienda que tiene alquilada. Es importante informar al inquilino sobre la decisión de vender el piso. Por lo tanto, se recomienda enviar una comunicación formal mediante un burofá o una notificación fehaciente para que pueda ser validada ante un notario si fuese necesario. Además, el inquilino tiene derecho de compra, como por ejemplo el derecho a tanteo. Eso quiere decir que el vendedor deberá informar al inquilino sobre la intención de vender la vivienda, brindándoles la oportunidad de comprar en igualdad de condiciones y precios que otros posibles compradores. El inquilino tiene 30 días naturales para ejercer este derecho. Otro derecho es el derecho a retracto. Si el propietario no ha cumplido con el derecho de tanteo y vende la propiedad, pero el inquilino se informa y por supuesto está interesado en adquirirla, el inquilino tiene el derecho de retracto. Eso significa que puede anular la compra-venta realizada y adquirir la vivienda en las mismas condiciones y precios acordados. Este derecho se puede ejercer en un plazo de 30 días naturales. Otra cuestión a tener en cuenta es si tu vivienda tiene un inquilino con renta antigua. Los contratos de renta antigua son aquellos firmados antes del 9 de mayo de 1985 y están regulados por el decreto 4901-1964. Estos contratos tienen características muy específicas como por ejemplo pues tienen una duración prolongada con prórroga indefinida y limitaciones en los incrementos de precios. Fueron diseñados sobre todo para proteger al inquilino y en algunos casos el contrato puede extenderse incluso después del fallecimiento del inquilino y se permiten gastar dos subrogaciones adicionales para descendientes, ascendientes o cónyuges. Según lo establecido en el artículo 58 de esta ley pues como te he comentado hay que tenerlo en cuenta si tu vivienda tiene un inquilino con un contrato de renta antigua es importante informar al comprador que no podrá desalojar al inquilino hasta que este pues falleca. Otro aspecto que deberás tener en cuenta es que las visitas deberán ser limitadas. Al vender un piso alquilado es importante considerar que tus inquilinos están viviendo en la propiedad y evitar en la medida de de lo posible molestarlos ya que ellos no son culpables de tu decisión de vender. A diferencia de vender un piso desocupado en el caso de un piso alquilado debes ser consciente de que las visitas frecuentes pueden afectar la tranquilidad y comodidad del inquilino. Por tanto desde mi experiencia te recomiendo limitar las visitas y acordar un acceso razonable. En este tipo de ventas los posibles compradores suelen visitar el inmueble después de realizar una oferta para confirmar su interés real. Asegúrate de que quienes visiten la vivienda estén realmente interesados y evita incomodar a tu inquilino. Si necesita realizar visitas adicionales negocia con el inquilino y considera ofrecerle una compensación como muestra pues de agradecimiento por su colaboración. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de vender un piso alquilado? Bien, las ventajas pues es que no necesitas esperar a que tu piso quede desocupado. En este caso pues muchos propietarios optan por esperar a que venza el contrato de arreglamiento para vender la propiedad. Sin embargo un piso ocupado puede ser un activo atractivo ya que existen numerosos inversores interesados en adquirir propiedades con rentabilidad. Al vender un piso ocupado seguirá obteniendo ingresos hasta que se concrete la venta. Seguirá por recibiendo los pagos del alquiler hasta que vendan la propiedad. En cambio, si decides vender un piso desocupado perdería los ingresos del alquiler hasta encontrar a un posible comprador. ¿Inconvenientes? Los inconvenientes pues si alquilaste tu piso desde hace ya un tiempo y tiene un alquiler por debajo de los precios del mercado actual te puedes encontrar que esto afecte al precio de venta. Por otro lado, el nicho de compradores se limita, se acotará solo a inversores. Esto significa que todo aquel que quiera comprar pues tu piso para vivir en él pues no podrá hacerlo. Y tendrás también una cierta limitación a la hora de hacer las visitas como te he comentado antes. Pues no es conveniente que se moleste al inquilino pues con visitas innecesarias. ¿Cómo vender un piso alquilado con PisoMás? Si estás vendiendo un piso y estás viendo este vídeo y has decidido ponerlo a la venta, lo mejor es que lo hagas con expertos en inversiones inmobiliarias. En PisoMás contamos con una plataforma dedicada a la compra-venta de pisos alquilados a nivel nacional, lo que supone pues una cierta seguridad a la hora de realizar cualquier trámite. De este modo, si quieres vender tu piso alquilado con PisoMás, puedes enviarme un correo a josejulio.piso.es o un mensaje de WhatsApp al 609 36 78 55 y te explicaré con todo detalle los pasos que se tienen que dar. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.